Este lote ubicado en la calle 68 con carrera 38E del barrio 1 de Mayo en la comuna 5 de esta ciudad se encuentra en un descuido tal por parte de sus dueños que motivó la queja de sus vecinos. Tenemos la problemática aquí, nos están echando ya aquí hasta gatos, tenemos aquí los dueños del local, del lote, que por favor o manden encerrado o que regalen si no lo necesitan, porque hay muchas personas que necesitan y necesitan construir sus casitas, pero entonces aquí ellos tienen esto aquí abandonado. El sitio se ha convertido en depósitos de basuras y de animales muertos, como también presencia de consumidores de alucinógenos, de allí el malestar de quienes se sienten afectados por ello. Sí, ya se ha hablado con ellos ya y todo eso, pero no, ellos no han hecho absolutamente nada. Los vecinos hacen un llamado a los dueños del terreno para que hagan la limpieza del mismo y eviten que el lugar siga siendo un basurero. Pues basura, hay pedazos de colchones, ahorita hay un gato muerto por allá también, entonces pues tenemos también, se meten a fumar los desechables que hay por ahí, entonces pues es un peligro porque por aquí también hay niños, hay niñas que pueden estar arriesgándose a que ellos le puedan hacer algún daño. Enlace Noticias quiso conocer la versión de los dueños del lote, pero no fue posible pues no residen en el mencionado sector. Gracias. Gracias.